Jesús se lava la cara con lágrimas del cielo, desde Belén a Tiana. Se ha seguido el silencio, los gitanos de la isla le cantan con alegría porque Dios traizó sus sueños por el alma de Sevilla. Virgen Macarena, ¿quién pudiera ir con su manto verde y algo a dar kivin? Virgen Macarena, ¿quién pudiera ir con su manto verde y algo a dar kivin? El barrio de Santa Cruz se levanta como un ave para que el rey de los pobres se me fume de azahar. Virgen Macarena, ¿quién pudiera ir con su manto verde y algo a dar kivin? Virgen Macarena, ¿quién pudiera ir con su manto verde y algo a dar kivin? Virgen Macarena, ¿quién pudiera ir con su manto verde y algo a dar kivin? los barcos y trinan por celestiales, rondando los corazones, rimas y leyendas de que armarlas se, los gitanos cantan a Dios de Belén. Dije Macarena, ¿quién pudiera ir con su manto verde y al Guadalquivir? Gracias. Gracias.